Música Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a empezar una serie de tres capítulos sobre las posibilidades que tenemos si queremos sustituir Evernote en nuestro Mac. ¿Por qué sustituir Evernote? Bueno, pues como probablemente sepas, han cambiado los términos y las condiciones de uso de Evernote y en su cuenta gratuita, cuando antes permitía enlazar con varios dispositivos, ahora mismo en la cuenta gratuita solo puedes tener dos dispositivos en los que se sincronice tu contenido. Aparte de otro tipo de cambios, incluyendo el cambio de precio en las cuotas de sus versiones Premium. El caso es que hay muchas personas que no están de acuerdo en todos estos cambios y están buscando alternativas a Evernote, es decir, programas en los que puedas guardar anotaciones, en los que puedas guardar PDFs, en los que puedas guardar archivos y que puedas sincronizar entre distintos dispositivos. Mi intención inicial era hacer estos tres programas muy cortitos. Con muy cortitos quiero decir que en cada capítulo viéramos varias alternativas, pero eso lo voy a hacer en los dos siguientes. El capítulo de hoy lo voy a dedicar solamente a OneNote porque OneNote creo que es uno de los contendientes más fuertes que tiene Evernote y además, aunque solo sea por la gran empresa que tiene detrás, que es Microsoft, creo que merece la pena dedicarle un capítulo completo. Entonces el capítulo de hoy es sobre OneNote. OneNote es el programa que tiene Microsoft. Como te decía, si entras en la App Store solamente tienes que buscar OneNote, todo junto, OneNote y ves que pone Microsoft OneNote. Yo tengo a abrir porque ya lo tengo instalado, pero si tú no tienes instalado tendrás que instalar. Es gratuito, no tiene ningún coste y solamente tienes que hacer clic, poner tus datos y descargar el programa. Una vez que está descargado el programa, solo nos quedará entrar en la carpeta de aplicaciones y abrirlo. En mi caso, bueno, está aquí donde pone Microsoft, Microsoft OneNote, es este morado de aquí y vamos a hacer doble clic para abrirlo. Quiero que sepas que a mí me aparece directamente la pantalla principal de OneNote porque yo en mi Mac tengo ya instalado una versión de Office 365 con un usuario. Como no quiero utilizar ese usuario para OneNote, me he dado, he salido, le he dicho que cerrará la sesión. En tu caso, si no tienes instalada ninguna aplicación de Microsoft, lo primero que te va a aparecer no es esta pantalla sino una pantalla diciendo que crees una cuenta en Office 365 para poder mantener sincronizados todos tus dispositivos. Entonces voy a crear la cuenta exactamente para que tú veas los pasos que tienes que dar, pero quiero que sepas que la primera pantalla que te va a aparecer a ti no es esta que estamos viendo ahora, sino la de creación de cuenta. Yo le voy a dar a OneNote, iniciar sesión y en iniciar sesión, esto es lo que te aparecería a ti si no tienes ninguna sesión iniciada. Voy a decirle que quiero usar pepacobos.es, le voy a dar a siguiente. La siguiente pantalla que aparece es esta, crear cuentas, con las cuentas de Microsoft se abre todo el mundo de ventajas y entonces yo tengo mi correo pepacobos.es, me dice que elija una contraseña y puedo elegir o no enviarme el correo electrónico promocional de Microsoft, que yo voy a elegir que no, o sea, no lo voy a marcar, y puedo usar mi número de teléfono en lugar de un correo electrónico. Lo que voy a hacer es poner aquí una contraseña y hacer clic en siguiente. Ahora me dice que ha enviado un mensaje de correo electrónico pepacobos.es para asegurarse de que yo soy el propietario y ahí me van a incluir un código. Lo que tengo que hacer es copiar ese código y pegarlo en esta caja y darle siguiente, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Una vez que haya hecho clic en siguiente, continuamos. Una vez que has terminado de introducir todos los datos, ya estás aquí ahora mismo dentro de la aplicación propiamente dicha. A ver, lo primero que tienes que darte cuenta es que esta aplicación es un poco más fea, y hablo de fea entre comillas, que Evernote. Es igual, han querido mantener la forma de Word, de Excel, de PowerPoint, y para mi gusto a lo mejor no es tan bonita como estamos acostumbrados en Evernote, tan visual. Ahora, luego ya verás que efectos prácticos es muy similar. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la jerarquía exacta dentro de OneNote es la siguiente. Lo primero son los cuadernos. Ves que aquí está una imagen, un icono de un cuaderno y hay una flecha hacia abajo. Ves que pone a clic en el botón más para agregar un bloc de notas. Yo voy a hacer clic en más y voy a agregar uno de color limón y voy a darle el título de Mac para todos, por ejemplo. Bueno, le doy a crear. Y una vez que has creado el cuaderno, ahora verás cómo aparece aquí arriba. ¿Ves? Aparece el icono del cuaderno y Mac para todos. ¿Qué hay dentro del cuaderno? Estoy hablando de la jerarquía que te comentaba. Lo primero es el cuaderno, Mac para todos. Dentro del cuaderno podemos poner separadores, que son en realidad estas secciones de aquí que ellos representan gráficamente como los separadores de un cuaderno. Tenemos una sección, por ejemplo, uno, que vamos a llamar posibles tutoriales. Vamos a crear una segunda sección que vamos a llamar peticiones, por ejemplo. Y vamos a crear una tercera sección que es investigación. Bien, yo tengo un cuaderno y dentro de ese cuaderno tres secciones, posibles tutoriales, peticiones e investigación. Ahora, dentro de cada sección voy agregando páginas. Es decir, dentro de posibles tutoriales yo pondría uno, imagínate que quisiera hacerlo sobre Evernote. Pues le pongo de título Evernote y debajo hago clic aquí, por ejemplo, y empiezo a escribir. Ojo, Evernote tiene una cosa que hay que acostumbrarse. No es un procesador de textos al uso, es decir, yo no empiezo a escribir aquí y ya está, sino que yo puedo empezar a escribir aquí y decir, Evernote, este tutorial será en vídeo y pdf. ¿Ves que me ha creado una cajita? Esto es porque realmente la información dentro de las hojas se puede alinear, se puede colocar, se puede disponer, como nosotros queremos. Por ejemplo, en este tutorial será en vídeo y pdf, igual quiero incluir una fotografía. Imagínate, pues me voy al Finder, busco la fotografía que quiero, que a lo mejor es esta, y la arrastro aquí. Bien, yo tengo mi cajita, este tutorial será en vídeo y pdf, ¿vale? Voy a... quiero mover... Vamos a ver, voy a mover la foto aquí debajo para que se quede, este tutorial será en vídeo y pdf, y voy a dejar un espacio. Yo puedo ampliar la caja, hacerla más grande, y puedo moverla donde quiera. Yo la puedo colocar aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacer más grande la ventana para que lo veas mejor. Voy a bajarla un poquito aquí y la coloco aquí. Ahora, quiero crear otro huequecito, otra ventanita en esta misma página, simplemente hago clic aquí y pongo, por ejemplo, la duración máxima será de 30 minutos, y ya está. Y ahora me voy aquí y esta cajita la arrastro aquí y digo que quiero que sea un poquito más pequeña. ¿Ves? Para hacerla más grande o más pequeña, simplemente me pongo encima de la flecha a la derecha o la flecha a la izquierda, pincho con el ratón y arrastro. Otra cosa, puedo pinchar aquí y decir, hay que tener en cuenta dos puntos. Y ahora voy a hacer una lista de comprobación. Entonces pongo calidad vídeo, imagínate, y esta calidad vídeo, me voy aquí arriba y le digo que es una tarea pendiente, me pone la cajita delante. Intro, calidad de vídeo, fotografías, intro, pdf. Vale, voy a la siguiente y ahora ya no quiero que sea una casilla de comprobación. Entonces borro, voy hacia atrás y esto es, imagínate, que pongo no olvidar la luz. Vale, pues no olvidar la luz, me voy aquí a la flecha hacia abajo y le digo que esto es una idea. Hago clic en idea y me pone esa bombillita delante. O la música será especial y le digo que esto es para, por ejemplo, música que escuchar. Y me pone una nota musical delante. Tengo todas estas opciones aquí. Es decir, yo puedo decir que esto sea una tarea pendiente, una pregunta, una definición para recordar por qué es importante, por qué está resaltado, una dirección, un sitio web, una contraseña. Imagínate, visitarevernote.com y esto le digo que es un sitio web que visitar. Aquí está mi visitarevernote.com. También puedo no olvidar la luz y decir que no olvidar la luz está resaltado. Me sale ahí el lapicero delante. Por supuesto, todo esto, todo lo que es texto, lo puedo formatear como si esto fuera un editor de texto normal. Es decir, le puedo cambiar el tipo de letra, me voy aquí y elijo entre los tipos de letras que tengo instalado en mi ordenador. Por ejemplo, Comic Sans, que nunca lo haría. Le puedo aumentar el tipo de letra, ponerlo en 14, negrita, cursiva o subrayado, tachado, superíndice, subíndice. Puedo decirle que queremos que esto nos lo subraye. Podemos aquí guardar, podemos intentar, podemos borrar, podemos centrar, alinear a la derecha, darle otro tipo de formato. Podemos insertar aquí tablas, imágenes, copias impresas en PDF, datos, archivos, vínculos, ecuaciones, fechas, horas. Podemos insertar una grabación de audio. Todo esto en una sola página, aquí. Si yo quiero agregar a posibles tutoriales más páginas, porque tengo otro posible tutorial, hago clic en agregar página y le digo que el siguiente es Safari, por ejemplo. Y aquí crearía lo que quisiera. Las tablas se pueden agregar desde aquí, directamente de 3x3, por ejemplo, y aquí agregaría la tabla. O si pincho aquí, puedo decir tabla 1 y en el momento en que pulso la tecla tabulador, me crea una nueva celda. Tabla 2, tabulador, tabla 3. Intro y me crea 3 celdas nuevas debajo. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Uy, me he equivocado y he puesto lo que me ha dado la gana. Pero bueno, intro, este es el 4, este es el 5, este es el 6. Por supuesto, puedo darle el estilo que quiera a la tabla. Me voy aquí a tabla y le digo que quiero insertar una fila arriba, o puedo eliminar filas, o puedo seleccionar una celda, o puedo sombrear así, por ejemplo. Puedo hacer lo que quiera. Es decir, lo mismo que podría hacer en cualquier tratamiento de texto. Por supuesto, además de crear una libreta, un cuaderno, un blog de notas, como llaman ellos, con secciones y dentro de cada sección podemos crear las páginas que queramos, puedo crear más blogs de notas. Hago clic aquí, le doy a más y elijo que quiero un océan y este se va a llamar Pepa Cobos porque son ideas para mi otra web. Entonces le doy a crear, me crea el cuaderno y aquí haría exactamente la misma operación. Crearía secciones y dentro de las secciones crearía páginas. Bien, yo creo que eso está bastante, bastante claro. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Lógicamente está todo sincronizado. Aquí podemos ir directamente a este cuaderno o podemos ir directamente a este cuaderno. Dentro de los cuadernos aquí podemos sincronizar, podemos copiar el vínculo y cerrar. Si yo copio el vínculo, ¿qué hago? Me voy al navegador, pego el vínculo y este vínculo me lleva directamente a mi OneNote en Internet. Cuando yo abro OneNote en Internet, lo vas a ver ahora mismo, pues yo pongo pepacobos.es y en la contraseña voy a poner mi contraseña y le doy iniciar sesión. Una vez que entras con tu usuario y tu contraseña, te encuentras aquí tus cuadernos y yo pincho en Mac para todos, dentro de Mac para todos, ya verás que me aparece directamente mis sesiones, posibles tutoriales, peticiones, investigación y dentro de los tutoriales aparece Evernote y aparece aquí exactamente lo mismo, bastante parecido, la verdad, a lo que teníamos en el ordenador. Desde aquí puedo además compartir, ahora lo vamos a ver. Pero quiero, antes de verlo desde aquí, voy a cerrar, ver que aquí igual, por ejemplo, me voy a ir a Mac para todos y dentro de Mac para todos, posibles tutoriales, yo puedo, ves que aquí hay una campanita, hay esta cara sonriente y esta persona con el símbolo de más. La campanita es para ver si tengo alguna notificación pendiente, ahora mismo no tengo nada pendiente. Y, bueno, la cara sonriente es para dar tu opinión, decir lo que te gusta o lo que no te gusta de OneNote y el hombrecito con el símbolo de más es para invitar contactos al blog de copiar vínculo al blog o enviar una página. Yo puedo invitar contactos, hago clic aquí y digo que quiero invitar a pepacobos, arroba, bueno, esta es otra cuenta mía, claramente, pepacobos, arroba, vamos a darle a aceptar, pepacobos, arroba, macparatodos.es y le voy a decir, hola, este es mi cuaderno de OneNote. Le voy a dar a compartir y ahora a mí me va a llegar un mensaje diciendo que fulanito está compartiendo este cuaderno conmigo. En el momento en que compartas, esa persona puede acceder a ese cuaderno y modificar, es decir, puede colaborar contigo. Voy a cerrar OneNote y me ha saltado este aviso diciendo que no puede compartir el documento porque para mantener la seguridad de los archivos hay que completar un paso de seguridad adicional. Vamos a dar a aceptar, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado, vamos a ir aquí, vamos a invitar contactos otra vez, voy a marcar puede editar, es decir, puede cambiar, si yo le desmarco esta casilla lo puede ver, pero no lo puede editar. Vamos a volver a poner que queremos invitar a pepacobos, arroba, macparatodos.es y voy a poner simplemente hola, compartir y a ver qué pasa exactamente. Vale, no se puede compartir el documento. Para mantener la seguridad de los archivos, complete un paso de seguridad adicional a fin de volver a compartirlos desde el explorador. Entonces, vamos a ir al explorador a ver qué pasa, vamos a darle a compartir y vamos a compartirlo con pepacobos, arroba, macparatodos.es Hola, vamos a los destinatarios pueden editar, si hago clic aquí puedo decir que solamente pueden ver, pero pueden editar y que no necesitan una cuenta de Microsoft, porque si dices que necesitan iniciar una cuenta, la sesión con una cuenta de Microsoft, solamente van a poder acceder a ese cuaderno la gente que tenga una cuenta de Microsoft. Entonces, vamos a darle a compartir y a ver qué es lo que me dice aquí. Vale, para protegerte a ti y a las personas con las que compartes necesitamos que hagas algo más, realiza esta comprobación de seguridad. Hacemos clic aquí, ya sabes lo que va a pasar, obviamente, si intentas compartir sin haberlo hecho esto antes desde el navegador. Entonces, vamos a poner este código que viene aquí, ccgpbd, vamos a darle a continuar, lo he puesto mal, genial, gcq4t4, continuar. Ahora sí, gracias por resolver el puzzle, ya puedes seguir con lo que estabas haciendo. Vamos a darle a cerrar, ahora sí, compartir. Y ya lo tenemos compartido. Ves que aquí está, compartí Mac para todos contigo, hola Mac para todos, ver en OneDrive. Lo que voy a hacer es enseñarte el mail que me acaba de llegar, que está aquí, y es este, entonces puedo verlo en OneDrive. Voy a hacer clic con el botón derecho del ratón, voy a copiar el enlace y lo que voy a hacer es abrirlo. Voy a abrir Safari, voy a salir de aquí. Voy a pegarlo. Y directamente me permite verlo. No me pide que ni hice sesión ni que haga nada, porque yo he puesto que no hace falta que tenga sesión en Microsoft. Con lo cual, ya está. Ahora mismo estoy viendo el cuaderno de Mac para todos y dentro del cuaderno de Mac para todos puedo hacer lo que quiera. Puedo cambiarlo, puedo añadirlo y todos los cambios que yo haga, por ejemplo, imagínate que marco que la calidad del vídeo se ha mirado, que marco que las fotografías se han mirado. Vamos a ver, editar aquí, editar en el explorador y dentro de editar en el explorador digo que calidad de vídeo se está, fotografías se está y PDF está. Lo está guardando todo. Ahora sí, me voy a Chrome, deberían aparecer. Esto es una cosa que he echado en falta respecto a Evernote y es que Evernote realmente la sincronización era rapidísima. Estoy viendo que es un poco más complicado hacerlo en Microsoft, en OneNote, porque me da la sensación que va más lento. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, ya está. Has visto que he refrescado la página y que aparece ya marcado, con lo cual tampoco es tan difícil. Desde aquí, ya ves que puedes tanto compartir online, es decir, desde navegador, como hacerlo desde la propia aplicación. Una vez que has solventado el problema del paso de seguridad, ya sí que este cuaderno yo podría desde aquí compartirlo y ya no me pediría ese paso extra de seguridad. Ya podría compartir directamente el cuaderno. Y yo creo que con todo esto queda claro que OneNote es un contendiente a tener en cuenta a la hora de quedarse con el trono que ha dejado libre Evernote con su cambio de precios y su cambio de planes. Espero que esto te ayude a tomar una decisión. Lo seguimos viendo en los próximos dos capítulos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias.